Concluye nuestra estadía en Columbus, Ohio, pero nos vamos con las voces de los protagonistas, los seleccionados guatemaltecos, gracias al patrocinio de Pepsi. Sí, una dura derrota la verdad, pero sabíamos que iba a ser difícil, nada es fácil, nada nos lo regalan. Se sacó algo que nadie esperaba, los tres puntos, tres puntos de seis, como me acabas de decir, que nos dejan seguir en la pelea, nos dejan seguir peleando para seguir a la hexagonal, y pues, nada, una dura derrota, pero hay que aprender de los errores que se cometen. Espero que podamos seguir así con el mismo grupo que tuvimos ahorita contra Estados Unidos, porque hicimos las cosas muy bien. Claro, los errores de ayer se tienen que corregir, y espero que ya hasta septiembre tenemos un equipo completo, y estamos ahí, creo que ya preparando algo bueno y especial, y queremos seguir con la historia buena, positiva, y espero que lo podamos lograr. Ahí solo valen los seis puntos y nada más, igual como lo vamos a lograr, pero ahí tenemos que ganar dos veces contra Trinidad y San Vicente, y después vamos a ver qué pasa. No, pues la verdad que no hay palabras para describir el apoyo de las personas que estuvieron ahí para nosotros hoy en el estadio, y las que no estuvieron, porque sé que estuvieron bastantes apoyándonos, lastimosamente no ha sido el resultado que todos querían, pero nada más agradecerles a todos por ese momento que nos dieron el salir al campo y ver bastantes banderas de Guatemala, casi que no éramos locales, pero había muchísima gente, salimos a calentar y había muchísima gente de Guatemala, y fue bien lindo, la verdad, es de apreciarlo y de tomarlo en cuenta. Le quería agradecer que llegaron hasta Colombo, Sohaio, les mandamos un saludo desde aquí, desde Alemania, de todas partes, ahí son los chapines en todo el mundo, y les mando un abrazo. Y de esta forma nos vamos despidiendo de Columbus, Sohaio, que nos ha recibido, nos ha tratado muy bien, sobre todo con el cariño y el respeto de todos los guatemaltecos que hicieron el viaje para alentar a la selección. Gracias a Pepsi, les decimos muchas gracias por acompañarnos, y será hasta la próxima en el seguimiento total y absoluto a la bicolor guatemalteca. Soy Luis, soy 502. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!